Mucho gusto de estar con ustedes, hoy le damos gracias a Dios porque tenemos una vez más una visita muy importante gracias a la misericordia de Dios, pues que es el padre Pedro Sánchez, franciscano, ya muy conocido de todos ustedes y aquí también de que ha estado aquí, jalándolos las orejas aquí en María Visión y María Teresa, María Teresa muchísimas gracias por estar con nosotros, María Teresa, que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga dando todo eso para que nos ayudes y nos lleves con esa forma tan hermosa de amor con que lo haces y gracias mi querido padre que ha sido una bendición conocerlos realmente para mi esposa, para Maribel y para mí ha sido algo muy importante, le damos gracias a Dios por su presencia, su misericordia, hoy el padre Salvador está trabajando por ahí que casi no está ocupado también, le mandamos un saludo por donde esté y también ya tendremos alguna reunión juntos con el padre Salvador y como ustedes saben, hoy estos tiempos que estamos viviendo, tiempos realmente difíciles, tiempos donde Jesucristo nos preguntaría realmente cómo estamos viviendo, cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo y realmente si estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo y lo que María Santísima nos está pidiendo, hoy la familia está viviendo una gran crisis, la familia, la juventud es realmente un saludo, es realmente un saludo, un momento de mucha tensión, un momento de mucha gravedad, un momento donde tenemos que tener un hasta aquí, una reflexión y de decir para dónde vamos y cómo vamos pero así como está difícil el mundo y como están los acontecimientos que constantemente oímos todos los días cada vez más cerca y a lo mejor algunos de nosotros lo sufrimos ya la ciudad de México por donde quiera, ya los secuestros, todo esto ha sido una cosa terrible pero también es una gran misericordia de Dios lo que está pasando y nos está dando armas y nos está dando soluciones lo importante es escucharlo y hoy en este año tan hermoso que el Santo Padre nos ha dado el año del Rosario donde estos nuevos misterios de luz nos iluminan a través del Espíritu Santo para darnos cuenta de nuestros errores para darnos cuenta de la capacidad que tenemos si aceptamos vivir el amor de Dios pues el Rosario de Sanación es una gran bendición yo he tenido la oportunidad de como les digo de conocer a María Teresa al Padre Pedro y este librito tan chiquito este librito tan hermoso donde tiene un contenido tremendo lo que es el Rosario y donde vienen oraciones de perdón de liberación de nuestros antepasados de lo que hacemos nosotros por ignorancia o porque creemos que la contaminación de la vida nos va llevando para hacer cosas que no sabemos y aquí nos damos cuenta realmente es hermoso Padre y tenemos algo que en nuestras manos que es un arma poderosa es la misericordia de Dios es el amor y el poder de Dios en el Rosario y este Rosario de Sanación realmente es un Rosario de Sanación y de liberación y de exorcismo híjole de liberación y exorcismo hoy me gustaría comentar un detalle ya sé que esperaban al hermoso Padre Salvador yo soy más feo pero ni modo aguántense un poco porque mi madre no me supo hacer de otra manera que bárbaro mi querido Padre entonces pero aquí estamos entonces ayer estuvimos conociendo a una persona que empezó a rezar el Rosario de Sanación de las que no practican mucho y empezó a sentir un calor y un calor y un calor tan bonito a sudar y decía Padre ¿por qué me pasó esto? ¿por qué? ¿y por qué? entonces dice el uno ¿por qué? es porque María te quiere demasiado y porque Jesús te quiere sanar liberar y exorcizar por muchas oraciones que han hecho toda tu familia sobre de ti nada más que tú hoy te has dado cuenta de ese amor y entonces hasta hizo venir a su marido de la Quinta China pero bien lejos para que también él pudiera probar ese detalle de usar este Rosario de Rosario de Sanación Jesús para resumir un poquito antes de María Teresa yo quiero pedir porque es Jesús el que está aquí que nos pide hoy que lo demos a conocer Jesús en el Evangelio sanaba liberaba y exorcizaba son tres verbos como lo hace la Virgen María la Virgen María de Guadalupe pide a Juan Diego vengan aquí todos mis hijos los que estáis agobiados y yo los voy a escuchar en sus problemas voy a remediar sus necesidades y sanar todas sus enfermedades remediar escuchar remediar y sanar ¿qué es lo que hace? una madre y lo que hace Jesús que vendía a ser nuestro padre hoy quiero que sea María Teresa que es la que más empeño hizo para que grabáramos escribiéramos y gracias a Dios de este librito se han vendido más de 8 millones de ejemplares 8 millones no lo hacemos por presumir porque esto es Jesús el presumido pero queremos que Jesús disfrute de dar a conocer esto María pues a mí me gustaría comentarles Manuel a nuestros amigos que el Rosario de Sanación es algo tan sencillo tan sencillo detrás de todo esto sobre todo cuando nosotros tuvimos la necesidad de explicar el texto ante un obispo que fundamentos bíblicos teológicos teníamos para escribir todo esto nos dimos cuenta que era de una gran complejidad pero en la sencillez tan grande como Dios como la Virgen María hilaron esta serie de oraciones que son tan sencillas es lo que más me causa mi sorpresa porque después cuando nos dimos cuenta yo no soy una persona versada en teología es decir nunca la he estudiado formalmente he estudiado otras cosas dentro de la iglesia pero nunca una teología formal entonces te maravillas realmente de ver el fundamento que tenía una de ellas es de que lo que más nos ha sorprendido quizá es lo de la oración por los antepasados ¿por qué? porque este librito del Rosario surgió antes de que hubiera como un boom como una moda de rezar por los lazos intergeneracionales que le llaman ahora dentro de nuestra iglesia simplemente conocemos pues era la oración por los que ya murieron y mucha gente inclusive decía bueno yo rezo por las personas que se han muerto pues una vez al año el día de muertos o el día de navidad o el día que cumplían años pero no de una forma consistente y continua entonces para nosotros el momento en el que nosotros experimentábamos y la Virgen nos llevaba conduciendo las oraciones de las personas que hacíamos en grupo hacia la sanación de esas personas que ya habían muerto y como nosotros podíamos también reparar los pecados que ellos habían cometido pues era una sorpresa era así como decir pero como o sea y entonces mi bautizo y entonces la otra persona porque fue al purgatorio o sea nos hacíamos muchas preguntas de verdad y esto fue la respuesta de muchos años porque estas cosas no fueron de la noche a la mañana ya había una vasta experiencia dentro del movimiento de renovación en el Espíritu Santo con esa cantidad de oraciones y de hombres llenísimos y mujeres llenos de Dios que aportaron a la iglesia esta cantidad de oraciones que eran voluntad de Dios porque era el momento histórico adecuado como tú bien lo mencionaste al inicio al hacer la introducción del programa era el momento adecuado para que la gente tuviera una arma mucho muy fuerte que denunciara los daños que existían en nosotros de una manera oculta porque acostumbramos ponerle palabras muy suaves a cosas muy complejas y muy dañinas venenosas a nuestra alma entonces bueno cuando nosotros explicamos esto del Rosario de Sanación teológicamente la sorpresa de explicar el daño de los antepasados fue consultar lo que era la comunión de los santos y lo que es la comunión de la caridad que aparentemente es algo que conocemos pero que al menos personalmente me di cuenta que era una persona sumamente ignorante que realmente no leía yo el catecismo porque el catecismo es curioso ¿no? lo compramos el catecismo de la iglesia católica es el catecismo grande lo compramos y lo dejamos por ahí ¿no? cuando uno quiere consultar algo bueno pues cuando vas a clases de pastoral si es que tienes la fortuna de llegar a las clases de pastoral el común de la gente no llegamos a clases de pastoral ni siquiera nos quedamos con el catecismo de niños ¿no? entonces creemos que cuando ya somos adultos podemos emprender una serie de prácticas que no son lícitas por la cuestión de que ya somos adultos pero en realidad no tiene nada que ver con que seamos adultos sino con que de todos modos esas prácticas son veneno puro para nuestra vida y lejanamente llegamos a comprender que ese veneno que estamos tomando en un año pueda repercutir en nuestras acciones en nuestra vida de manera determinante 10 años más adelante o inclusive muriendo nosotros estando quizá en el purgatorio pueda afectar a las generaciones que vienen o sea eso a los oídos de una iglesia de hace 30 años era inaudito la verdad yo misma lo comprendo yo era una escandalizada de cuando me decían es que tienes que orar más por tus abuelitos y decía yo y por qué por mis abuelitos pues mis abuelitos ya se murieron y yo que tengo que ver con ellos entonces el descubrir el redescubrir esa comunión de los santos ese santo santorum donde nosotros debemos de llegar donde compartimos el cuerpo místico de Jesús donde estamos bañados por su sangre y es en este instante mismo en el que estamos hablando aquí y nuestros amigos están viéndonos allá en cualquier parte del mundo justo aquí cuando están rezando estamos en contacto con las personas que están en el cielo y con las personas que están en el purgatorio eso es una verdad de peso contundente para que uno tenga esa persistencia en la oración y ayude a las personas que ya están en otra vida en ese purgatorio a expiar esa culpa ayudándolas con nuestras oraciones eso redundará en un bien personal y en que mi vida de hoy hoy cotidiana mi trabajo mi vida familiar mi vida de pareja mi vida como madre o como padre cambie totalmente cuando yo empiezo a orar por lo que son mis santos o mis santos que están todavía en el purgatorio si es una realidad tan grande Manuel para mi fue una sorpresa el ir orando por las personas y descubrir como en mi vida familiar se quitaban tantas trabas para hacer cosas que yo siempre quise hacer y que no podía hacer decía fíjate que es un rosario maravilloso no vas a sentir cosas así como que vas a sentir este que vas a ver estrellitas o que vas a ver este luces o te vas a sentir vas a sentir como un peso más ligero como si se rompe algo por dentro de ti y cuando nos damos cuenta de todo esto que que nos enseña que nos va instruyendo el camino de la oración de liberación a través de tantas cosas que en la vida vamos haciendo que vamos cometiendo que nos vamos atorando como si nos estuviéramos echando palazos de tierra para sumergirnos y ahondarnos más ahogarnos más en tinieblas en oscuridad y también por las situaciones de nuestros antepasados como es el pecado original que tenemos una consecuencia que pagar ir saliendo adelante pues todo esto a mi me impresionó mucho y ver cosas como como hoy el mundo nos presenta tantas cosas para para liberarnos para apoyarnos en situaciones para que nos vaya bien a mi alguna vez me dijeron o varias veces necesitas hacerte una brujería necesitas hacerte una limpia para que te vaya bien y para que salgas y tengas éxito y te protejas y ver todos estos reflexiones oraciones que esos palazos nos echamos son como que se regresan esos palazos de tierra que se que son como aventar toda esa tierra que tenemos adentro de nuestra alma se va limpiando y que es un rosario que hace conciencia sobre todo yo lo veo en una manera personal a la confesión es más que más que nada yo creo que todo el rosario es maravilloso todos los rosarios María Santísima nos está diciendo en este tiempo que recemos el rosario todo rosario es sanación yo particularmente en este rosario veo algo que es maravilloso que nos invita que nos enseña y descubre los ojos del alma para irnos a acercar a la confesión creo que esto es un tesoro y bueno tener esta bendición de tenerlos a ustedes como instrumentos de Dios para para enseñarnos para dirigirnos en estos momentos a través de este de estos enseñanzas de la vida que por decir nos enseña como decir las brujerías ya lo repito va a parecer fuerte y van a decir oye pero eso no es malo la yoga las agujas como dice el curanderismo tantas cosas que nos vienen enseñando aquí en el rosario que nos aclaran los ojos del alma creo que es maravilloso yo quiero darte las gracias porque comprendo que tú estás luchando por llevar lo que Dios nos pide la primera realidad que para mí es esta yo no he sido un hogar donde mi madre por desgracia acudía a los espíritus a espiritistas y realmente siempre acudía a ellos en cualquier situación sea porque faltaba dinero en casa sea porque había enfermedades sea porque no sabían bien las cosas y por desgracia los llevaba a los hijos también a la brujería a este espiritismo y un buen día mi madre se quejaba de que había visto espíritus en casa pero ella lo sentía como un don un don que le decían los espiritistas y mi papá se le acercó y le dice tú has visto espíritus sí y mi papá le dio la primera vez que le voy a pegar a mi madre y dice por culpa tuya esta casa no es una casa aquí parece un infierno donde pueden venir hasta los espíritus que no tienen nada que hacer aquí y le prohibió terminantemente primero que los llevara a nosotros y segundo que realmente hubiera problemas de esta magnitud de asistir a estas cosas yo comprendí y le doy gracias precisamente después a los años que han pasado y comprendí que realmente el espiritismo y toda la práctica de brujería es casarse con Satanás y casarse con Satanás desde la limpia que es precisamente con tirar que nos tienen las cartas que nos lean el café o caracoles o metafísicas o hasta cosas duras como la iglesia de la cienciología o diabética por control mental que allí ejercen etcétera hay muchas partes donde realmente nosotros hay un curso de milagros horrible pero horrible que realmente también es el control de energías para ayudar a la gente a que dices si tú tienes esta energía tu espíritu se libera y todo esto y es todo lo contrario es reunir más espíritus sobre una vida sobre un hogar nosotros conocemos millares de hogares que se han destruido con el curso de los milagros y de gente importante a nivel científico a nivel precisamente médico y a nivel empresarial y lo decimos y lo denunciamos de aquí no porque creamos que tenemos precisamente el deber sino la obligación ante Dios de hablar en nombre de Dios de las cosas yo les quiero ampliar esta situación habíamos dicho había empezado mi comentario con la cuestión de los antepasados y como de una manera tan sencilla fue la Virgen María quien como dice el Padre Pedro tejió el hilo de oro en torno a hacer una serie de oraciones que fueran lo más compactas posibles en un lenguaje actual en un lenguaje en donde se nos dice que renuncies no nada más a la agnosis por ejemplo que es un término antiguo sino también mencionamos cosas como las que acaba de decir el Padre Pedro que son términos de nuestro tiempo en donde el hombre moderno va la mujer moderna va y mete el pie ahí y ahí ya se encadenó a una serie de espíritus como dice el Padre Pedro de aquí de allá pero que nadie puede dar una línea de verdad a esas creencias porque es importante esto porque hay personas que dicen bueno pero yo que tiene de malo si no me hace bien pues tampoco me hace daño no si hace daño si hace daño porque si hace daño y esto vamos a tratar de ser muy claros Manuel porque es algo tan sencillo si yo recibo el bautizo el bautizo es un ritual espiritual eso es es un ritual pero además es un ritual de iniciación entonces en ese ritual de iniciación el fuego es el único elemento de la naturaleza que puede infringir una marca sobre el alma que cosa más delicada o sea tú podrás usar lo que sea pero el fuego estamos hablando de otra cosa ¿por qué? porque esas son nuestras características de la naturaleza humana y de la naturaleza espiritual o sea así son las cosas y esas cosas tienen una reglamentación entonces cuando nosotros ya tenemos un ritual de bautizo de iniciación de una vida resulta que tenemos una carta de identidad espiritual o sea tenemos una ciudadanía celestial en donde Jesucristo nos avala por la sangre derramada en la cruz y dice yo pago tu rescate entonces dice tú perteneces a mi grey a mi rebaño cualquier cosa que tú quieras de Dios lo vas a pedir en mi nombre esa es la clave en mi nombre es como si tú eres mexicano pues entonces tus papás pequeñito te llevaron a registrar como ciudadano mexicano para evitar que tú tengas cualquier clase de problemas y cualquier persona llegue y te sustrajera de tu casa y dijera que eras hijo de otra persona entonces tus papás se avalaban en esa acta de nacimiento bueno pues el bautizo viene a ser lo mismo nos da una identidad ahora ¿dónde están nuestros derechos y nuestras obligaciones? obviamente nosotros por ejemplo como mexicanos cuando tenemos unas garantías individuales códigos de derechos donde nos dicen mira tú tienes derecho a esto y a esto y a esto como ciudadano pero en el caso de la espiritualidad pensamos que como no la vemos no existe pensamos que eso es un evento social que no tiene mayor repercusión y que Dios puede o no existir eso ya lo hacemos como al gusto ¿no? entonces cuando tú tienes ya una carta de identidad espiritual o celestial sobre la tierra que es tu bautizo si tú incurres en campos diferentes pues vas a tener las consecuencias lógicas de tus errores regresamos en un momento la importancia de esto de la conciencia nosotros como seres humanos a través de estos acontecimientos de la vida diaria que estamos viviendo donde la contaminación no la contaminación que vivimos del medio ambiente como vemos la ciudad de México por cuando viene uno de carretera que la ve uno negra la ve uno cerrada esa contaminación como que claro que tiene importancia pero pasa a un segundo tercer término para la contaminación que tenemos ahora en el alma el bombardeo que tenemos nosotros por la ceguera espiritual que tenemos porque no estamos respondiendo a través de todas las enseñanzas de nuestro señor jesucristo y dejarnos llevar por toda esta contaminación es grave esta situación como decía maria teresa parece que nosotros decimos no pasa nada si pasa y tenemos que estar oyendo cada rato estas bendiciones de lo que es el rosario de lo que es la oración de lo que es la eucaristía todo esto son es es importante como seres humanos para reflexionar constantemente jesucristo jesucristo nos está tocando nos está llamando nos está diciendo por eso tener la oportunidad de hoy de este rosario de sanación donde hoy mismo algunos de nosotros que podemos decir estoy cerca de dios entre comillas y estar haciendo actos con muchas circunstancias que nos pueden llevar entre las patas como pueden ser unas mismas cartas donde podemos conocer que si estamos vas a conocer el biorritmo para ver que días estás bien que días estás mal y puedes estar cerca y estar recibiendo a deos nuestro señor todos los días en la eucaristía o puedes estar cerca de la iglesia y estás tomando gotitas para mejorar tus enfermedades todos tenemos que conocer esto todos tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta de la realidad María Teresa nos decías de la importancia de digo tan de nuestro bautismo con el señor todo tiene todo tiene y lo del fuego que decías en el alma la consecuencia que tiene en nuestra vida ¿no? sí porque justamente en eso nos fundamentamos para decir como ha dicho muy bien el padre Pedro que las limpias con fuego es un casarse con satanás ¿por qué? y esto a la gente la asusta y se pone mal pero es la verdad y lo estamos diciendo para que sepamos concretamente el daño tan grande que hacemos a nuestro ser y que convertimos también en un infierno la vida de las personas que viven alrededor nuestro ¿por qué? porque si yo soy una persona que estoy bautizada tengo ya esa identidad celestial esa nacionalidad y tengo el ejercicio de ella a través de mis sacramentos de mi vida de oración y lo más importante de la práctica de mis virtudes concretamente lo que tú decías de las cartas estas del biorritmo muchas personas nos dan infinidad de explicaciones no es que mira no seas pasada de moda o sea esto se acaba de descubrir y tú yo no me en mi caso yo no me niego a que el mundo evolucione y a que yo tenga que adaptarme a circunstancias nuevas de la vida es una característica maravillosa del ser humano pero un asunto muy diferente es cuando yo empiezo a vagar en mi conciencia y en mi querer a encontrar el camino fácil para algo en tanto que Dios me dio los elementos en mi cuerpo y en mi espíritu para sublimar rebasar a través de un esfuerzo personal que me va a llevar a la perfección y a la santidad lo que me están planteando con otras cosas como por ejemplo si me dicen es como el horóscopo el horóscopo te dice Manuel tú naciste en tal ah pues eres géminis el padre Pedro nació es este cáncer este yo pues a lo mejor soy escorpión entonces imagínate tú eres de tal signo entonces dices bueno los del signo géminis tienen el carácter voluble son estos son los otros hay cualidades y entonces tú si eres una persona muy apegada al horóscopo resulta que un buen día pues tu mujer no te plancha las camisas y entonces tú te pones como un energúmeno porque la mujer ayer estuvo jugando cartas con las amigas hasta las 11 de la noche y entonces te levantas y le dices oye pero yo tú sabías que yo me iba de viaje y donde están las camisas planchadas o sea que te pasa ¿no? ¿cómo? es que claro como eres un géminis de carácter voluble ¿verdad? y dices claro soy un géminis y así me tienes que aguantar porque yo nací bajo el ascendente de Mercurio y de Venus y de y entonces yo digo y Jesucristo entonces está pintado en la pared porque imagínate tú si Jesús te está dando los elementos para que llegues a este mundo y puedas reparar construir sublimar llegar a la santidad a la perfección pues entonces ¿de cuándo acá detrás de un triste horóscopo tú vas a decir que porque eres géminis o porque eres libro o porque eres escorpión pues ya lo vas a cambiar así te vas a quedar porque el planeta Plutón está sobre de ti en su luz en la esfera cuántica de no sé qué rayos hablan ahora unas palabras extrañas y entonces ya por eso yo tengo que aceptarlo y entonces yo tengo que estar sugestionada con que no puedo hacer nada en mi ciclo tal porque el biorritmo está bajo porque justamente es el tiempo en el que la luna se cruza con Venus y entonces me viene a hacer algo hasta fariseo en el mal sentido o en el mejor de los sentidos de que yo no me puedo mover porque ese día la luna está siendo cúspide con Venus y todo el mundo me tiene que aguantar que yo sea un irresponsable o una voluntariosa o una persona grosera o una persona que no puede poner los pies en la tierra porque soy géminis o soy libra o soy escorpión eso es una superstición horrorosa ¿dónde queda la fuerza espiritual? ¿dónde queda esa práctica heroica de las virtudes que te va a llevar al sacrificio a dar la vida por los demás como te lo ha propuesto Jesús? ¿dónde? ¿dónde? o sea no existe igual en los imanes y en las agujas esto a mí algunas personas me dicen oye pero es que ¿cómo entonces está mal por ejemplo el yoga el yoga ¿por qué está mal si yo lo hago yo tengo pues yo lo hago los ejercicios y yo no me meto en más allá ¿no? ¿por qué sería una está mal el cardenal suenes que fue durante mucho tiempo encargado del coordinador de los movimientos de renovación del espíritu santo ante el vaticano más bien nombrado por el vaticano para coordinar todo esto nos habla de ciertos peligros del yoga o sea no se queda en un folletín barato de una parroquia oscura perdida en un pueblo cualquiera estamos hablando de la santa sede de los católicos y estamos hablando de un señor cardenal que tiene de un monseñor que tiene toda la educación y todos los sustentos que da la teología entonces bajo el orden de la teología el cardenal suenes nos dice el yoga está mal por estos tres fundamentos y lo hemos experimentado con personas que han practicado yoga durante años primero es verdad que las personas entran en un estado de paz pero también entran en un estado de ausencia la ausencia que me causa el yoga es una indiferencia al dolor de los demás que no es cristiano ni es ético siquiera porque yo estoy mi paz está por encima de todo puede el de enfrente estar sufriendo lo peor pero yo pues le desearé le desearé buenas vibras o lo iluminaré con la luz de quien sabe donde porque nunca aclaran de nombre de parte de quien y no lo digo de manera despectiva créanmelo lo digo porque como no es posible que nos preguntemos de parte de quien viene esa luz y de parte de quien voy a mover que cosas si el mundo espiritual es algo tan complejo que precisamente por eso Jesús nos dice para que te puedas mover en este mundo tan difícil espiritual que no lo vas a poder comprender porque el ser humano perdió la apreciación de lo espiritual cuando el pecado original entonces Jesús ese es el sacrificio de Jesús se sacrifica para comprarnos pero también para guiarte por un camino tan complejo que nosotros ya no tenemos los sentidos predispuestos por ese pecado están obnubilados manchados por el pecado original entonces Jesús es por eso dice yo soy la luz del mundo yo soy el único camino entonces ahí vas detrás de Jesús cuantas oraciones cuantas canciones te dicen sigue las huellas de tu señor señor cárgame cuando yo no pueda ver mis huellas seguirte a ti entonces bueno el yoga en este orden de ideas nos hace ser personas ausentes al dolor de los demás es como y me perdonarán yo respeto todas las creencias yo estoy hablando de Jesús porque para mí él es el camino a la verdad y la vida y no estoy tratando de ser incendiaria sino de explicar fundamentos espirituales en base a una reglamentación espiritual de misericordia que existe dentro de la religión católica entonces el budismo por ejemplo te dice que vas a llegar a la iluminación a base de X obras de calidad y de servicio pero en determinado momento en determinado nivel vas a llegar a base de la iluminación esa iluminación tú la vas a obtener de varias maneras repitiendo mantras que son palabras o frases sagradas segundo y acercándote a la divinidad a través de actitudes contemplativas pero en este caso yo lo que he descubierto en mi haber católico y en la práctica de otras muchas cosas es que llega el momento en el que tú eres una persona totalmente ajena ¿qué diferencia de un iluminado así a un hombre que alcanza la santidad como San Francisco de Asís? yo no puedo conocer una bondad más grande que la de este hombre me entusiasma saber cómo este hombre crea una orden religiosa cómo amaba a Dios cómo lloraba sus pecados cómo dijo no soy digno de que me entierren como los demás seres humanos que me entierren donde ponen a los seres humanos despreciables cómo cómo quiso morir desnudo y cómo quiso renunciar y de hecho renunció a todo poder y a todo gobierno que no fuera el amor de Dios o sea cuando yo veo un San Francisco que se mezcla un hombre que era un junior de la época que dejó todo porque estaba trastornado por el amor de Dios y que a través de ese apego al servicio a los hermanos obtuvo su santidad o de lo que vamos a ver en la canonización de la madre Teresa de Calcuta recogiendo sobras de un ser humano entonces la iluminación que me promete el budismo o la iluminación que me promete el yoga no es más que una ausencia de sentimientos que es la negación del amor que Jesús ha puesto en mi vida entonces ese es un argumento pero digo más de peso creo que no lo hay pero aún así el cardenal suene nos ilustra con otro el yoga tiene determinadas frases y posiciones y mentalizaciones que te hacen vaciarte perfecto tú te vacías los seres humanos nuestra naturaleza corporal y espiritual es estar llenos si tú te vacías ¿de qué te vas a llenar? qué delicado qué peligroso y hoy ¿de qué estamos llenos en el mundo? ¿verdad? estamos llenos de un materialismo de una modernidad de una cantidad de acontecimientos pero como dice y de Jesucristo estamos realmente llenos yo creo que es muy fácil decir y mencionar la palabra Jesús mi Dios la palabra amistad en el nombre del Señor yo creo que lo importante es llenarnos de las obras del amor de Jesucristo del conocimiento de lo que dice como dices el catecismo no es para guardarlo es para revisarlo hoy revisamos la computación pero de una forma impresionante a ver ya llegó a este método ya llegó a este a ver tengo que ver esta máquina la computación y todos es un peligro la computación está comiendo las amistades hoy llega uno a ver al abogado a ver al doctor a ver a no sé quién lo que está enfrente puesto en frente de esa intercomunicación espiritual es esa máquina puesta ahí donde uno está ahí absorbido y metido por los por el mundo moderno que está destrozándonos entonces estos avisos estas luces estos este mensajes pudiéramos decir o no sé mensajes o este camino este camino de luz del Espíritu Santo para llenarnos de la palabra de Dios de sus evangelios de la Eucaristía padre de estos rosarios de sanación yo le doy gracias a Dios porque yo no porque esté yo aquí sentado yo he tenido que recurrir a ustedes y a muchos padres y constantemente tengo que recurrir a la confesión y a estar sanando tantos acontecimientos de errores de mi vida que vengo arrastrando y por mi mismo pasado y ustedes lo han visto todos todos Manuel todos lo tenemos entonces digo yo creo que es necesario que desde luego gracias a Dios porque en este canal aquí se habla con la verdad y aquí no estamos pretendiendo ni tratar de convencer a nadie ni de tratar de ver si hay algún interés este económico o algo especial no no aquí no hay ningún interés el único interés es hablar con la verdad y decirle al mundo que Dios existe y que lo que está aconteciendo en el mundo es necesario que hoy la iglesia tiene que despertar y que tenemos que cambiar que tenemos que ser hombres que la mujer tiene que ser mujer y que los acontecimientos lo estamos viviendo la familia está destrozada nuestros hogares están llenos de de preocupaciones hay todo menos paz hay que buscar la paz y la paz se va encontrando al camino de tantos acontecimientos por eso este librito les decía es una enseñanza que viene renuncio yo yo y digo mi nombre renuncio a esto a esto a esto a tantas cosas que vienen ¿para qué? para poderme llenar de la verdad poderme llenar de Dios bien gracias yo nada más diría para también completando el bautismo nos casó nos hizo ser matrimonio con Jesús el hijo de Dios que viene a casarse a unirse a la humanidad si yo en el bautismo fui bautizado de pequeñito pero Dios entró dentro de nosotros y se casó con nosotros nosotros tenemos que ver que tenemos ante Dios que también prepararnos y que un día nos tenga que decir que has hecho de mi matrimonio de esta unión que yo hice contigo de esta manera vienen después como una base para poder amar a un Dios la primera base es reconocer que todos tenemos un camino una misión en esta vida todos nosotros tenemos el orgullo que cuando cumplimos con esta misión nos sentimos a nuestras anchas etcétera ahora bien este librito nos impregna de prepararnos y valorar que este bautismo se ha roto por diferentes pecados nosotros lo resumimos en cuatro ojalá que no los tengan porque todos tienen cara de buenos y de buenas yo la tengo de regular por si acaso y es esta nosotros valoramos que hay el pecado de matar o abortar el aborto viene a ser una parte puede ser natural aborto natural o provocado y después vendría a ser la segunda parte todo lo que es práctica de idolatría o sea de brujería desde la más sencilla hasta la más complicada que ya sería precisamente todo lo que sería santería vudú o todas las partes de masonería rosa cruz y toda la parte también más fuerte que vendría a ser ya espiritismo espiritualismo etcétera y después hay tantas cosas como regresiones salidas del cuerpo del alma viajes astrales cositas así después vendría a ser el tercer pecado a ver María Teresa enumera el tercer pecado y el cuarto el más importante de los cuatro que vemos el de robar de cometer fraudes robos que se ejemplifica de muchas palabras que son sinónimos pues le decimos fraude robo rapiña todo lo que es sustraer que estamos hablando de cosas materiales pero evidentemente hay personas que roban a sus familias la paz cuando robas la felicidad de alguien porque siempre estás molestando a esa persona insidiando en su alma en su vida familiar sobre sus hijos le estás robando su familia la estás robando pero en el caso concreto de lo que enumeramos como codicia avaricia es cuando las personas han cometido han sustraído bienes esas personas normalmente tienen como consecuencia que aunque se arrepientan de ello si no reparan el daño que han hecho en esas personas o en otras las personas jamás podrán hacer una vida material sólida Dios no nos quiere pobres nos pide que estemos a favor de los pobres y de los desprotegidos porque es parte de nuestra misión evangélica es la caridad más grande es la misericordia de Dios en nuestras vidas pero si Dios no nos quiere pobres nos quiere a todos viviendo bien pues entonces hay que hacer bien las cosas porque si hacemos malas cosas tendremos consecuencias funestas de esto muchas personas dirán bueno pero es que mi vecino o mi vecina o mi familiar este hace de todo se meten limpias hace brujerías es un perverso ha robado a esto a otro deja que esa persona se entienda con el mal que ha metido en su vida y verás como en un par de años y no porque nosotros se lo estemos deseando sino porque son las consecuencias naturales de determinadas acciones verás como aquello se convierte en las herencias que nunca nadie puede disfrutar y lo dice muy claro la Biblia también como sentencia en proverbios y en que las personas se disuelven cuando empiezan a tener dinero ya tienen tantas ocupaciones van a tantos lugares tienen tantas amistades que es difícil que una familia se mantenga unida así como la miseria divide separa y lacera la familia así mismo ese boato de riqueza material cuando la persona no sabe administrarlo va a terminar con su vida familiar definitivamente y tú nos has dicho Manuel hace rato lo decías las personas tal parece que lo único que queremos es tener dinero tener dinero tener dinero es que si tengo dinero aunque esté enfermo pues me hospitalizo en tal y me cuida tal en vez de cuidar una familia yo me acuerdo hace tiempo cuando tuve la fortuna de cuidar un par de de chiquitas que su mamá me confió me decía María Teresa vamos a ir al cine le digo no hoy no vamos a ir al cine hoy vamos a ir al parque al parque aquí vamos a ir al parque si los columpios que horror en el cine vamos a comer palomitas refresco no vamos al parque entonces nos sentábamos en el pasto ahí en la tarde veíamos la tarde y así pasaron tres cuatro días y al quinto día una de ellas tan linda me dijo María Teresa qué bonito es ver el cielo tan azul ¿verdad? dice siento tan lindo de abrazar tu mano de ponerla sobre mi cuello y sentir que hay alguien que en esta inmensidad me quiere ese contacto Manuel lo hemos perdido en nuestra loca batalla de querer ser más que el otro yo quiero ser más que tú mi palabra es más valiosa que tú y nos ofrecen métodos falsos para que obtengamos ese supuesto poder entre comillas qué bonito podría el cuarto pecado perdón padre sí ok el cuarto para nosotros sería todo lo que es alcohol y droga todo lo que mata poquito a poquito nuestro ser porque nosotros tenemos un regalo de vivir porque somos la vida de Dios somos el cuerpo que vive el alma que vive y el espíritu que vive gracias a Dios nosotros no somos dueños de nuestro ser tenemos que tender a nuestro dueño que es Dios Dios por tanto nos ha creado y quiere que nuestro amor sea como el suyo para que lo demos a nuestros seres queridos quiere que compartamos y hagamos un mundo unido precisamente porque es el mundo del padre del hijo y del espíritu santo ellos tres están unidos y quiere que el cielo que tiene unidad pasear a tierra a tener unidad entonces todo lo que sería desunidad entonces es el pecado que hacemos como dice una persona abortar a un Dios Dios que quiere estar en este mundo y lo lanzamos fuera para que no esté en este mundo etc entonces vamos a construir la parte después de sanación una vez que reconocemos nuestras faltas en estos cuatro puntos sería largo explicar más pero con esos bastan todo lo que significaría por tanto idolatría todo lo que es brujería etc todo lo que es matar abortar todo lo que es robo fraude rapiña despojo pelearse por herencias por casas etc y prácticamente también todo lo que es borrachera y droga sería la base de ver el mal y después viene el regalo de luchar por sanar todas las malas costumbres que hemos tenido nosotros el don de sanar liberar nuestra vida negativa para poder tener el don de exorcizar que sea Jesús el único que lo sabe hacer sanar liberar y exorcizar y así serán milagros el otro día me encantó un señor que tenía cáncer pues tenía que ser operado en 15 días y él logró a la hora de rezar este rosario tener una diarrea un poco especial el médico le da sus análisis y está completamente sano dice yo no sé que tomaste porque mis medicamentos no curan a nadie pero tú ya estás sano y no necesitas que te opere que hermoso y esto es esto es la realidad lo que es encontrarnos con Dios nuestro señor lo que es voltear al cielo y sobre todo hacer esta conciencia de estos cuatro puntos de estos cuatro pecados mortales que son los que nos llevan a la destrucción y sobre todo muchas veces a la enfermedad y a la muerte que nosotros mismos vamos provocando afuera del tiempo fuera del destino que tenemos de las manos de Dios por eso hay que tomar en cuenta todo esto hay que ponernos enfrente de nosotros mismos hay que ser sinceros y tomar la decisión de dejarnos exorcizar dejarnos llevar en la confesión por un sacerdote para que podamos dar los pasos seguros al camino de Dios regresamos en un momento continuamos viene una oración de protección porque vamos a entrar en un combate espiritual y recurrimos a las armas espirituales de acuerdo a nuestra identidad espiritual que es Jesucristo entonces en esa oración de protección digo yo fulante tal mi nombre me protejo me sumerjo en la sangre preciosa de Jesús y entonces invoco a la comunión de los santos y a los ángeles Miguel, Gabriel y Rafael para que sean ellos quienes lleven la parte importante como guerreros espirituales que Dios ha puesto a mi servicio esa es la primera oración la segunda que tenemos es una oración de perdón en donde a veces más por obedecer a Dios que porque estamos convencidos perdonamos pero eso también tiene un mérito todos hemos sido endurecidos en nuestra vida por una cantidad de eventos tan fuertes algunos que han sido vividos por nosotros por nuestra familia que nos han endurecido y nos han puesto en una disposición contraria a lo que es ser buena persona no porque quizá lo queramos sino porque no podemos rebasar el dolor de determinadas heridas ¿no? ¿quién puede rebasar el dolor de haber sido violado a los cuatro años? ¿quién puede rebasar el dolor de haber sido engañado y vendido a los siete años o a los tres meses? ¿quién puede rebasar el dolor de saber que su madre tuvo hijos como si fueran números y finalmente pues esas personas nunca fructificaron en un amor porque no lo recibieron? tantas cosas que tenemos nuestra vida tan herida entonces esa falta de perdón endurece y hace que nosotros nos pongamos pero en frente decir no hago esto y no lo hago entonces cuando nosotros acudimos a la oración de perdón lloramos nuestras miserias lloramos y decimos yo te perdono a ti y en tu interior la mujer dice no quiero perdonarte me hiciste mucho daño destruiste mi vida me sumiste en un pozo de amargura ve la clase de familia que hay ve como esto sale mal y es por tu culpa y mira encima todo el daño que me has hecho y tengo que perdonarte o sea se nos hace un trabajo pero horroroso entonces cuando tú empiezas a decirlo automáticamente en el nombre de Jesús yo te perdono la sangre preciosa de Jesús yo te perdono en el corazón de Jesucristo yo te perdono Cristo Jesús sientes que vas dejando ahí una loza espantosa de amargura de ese dolor que ya hasta pensabas que ya no existía entonces el perdón reblandece tu alma para sentir emociones pero además va sanando tu alma para que sientas emociones sanas valga la redundancia dejas actuar al Espíritu Santo y entonces el Espíritu Santo empieza a romper como una corteza todo aquello y te sientes libre yo me acuerdo Manuel personalmente tuve una experiencia muy grande de la cuestión del perdón yo no creía en las oraciones de perdón te lo he de decir me era muy llamativa las oraciones de liberación y esto pero las oraciones de perdón se me hacían así como poca cosa en una ocasión estábamos orando en la parroquia de Santa Cruz del Pedregal un hermano lego de los misioneros del Espíritu Santo una amiga mía hermana de oración y entonces hacía una tormenta afuera impresionante y entonces me decían perdona a tu mamá y yo decía que tontería perdonar a mi mamá de qué mi mamá siempre estuvo en su casa siempre nos cuidó perdona a tu mamá haz la intención de perdonar a tu mamá para esto yo no toleraba comer mangos o sea el olor de los mangos me resultaba nauseabundo no lo toleraba fíjate dónde va a suceder que empiezo a orar que empiezo a decir bueno la voy a repetir si me la guían entonces empecé en el nombre de Jesús yo te perdono mamá y cuando dije la primera frase bueno sentí un escalofrío en el alma y te perdono mamá y te perdono y conforme lo iba diciendo Manuel se iba rompiendo algo en mi interior y decía Dios mío qué frágil soy me empecé a dar una angustia y empecé a llorar decía mamá yo te perdono te perdono porque siempre quisiste más a mis hermanas que a mí te perdono porque siempre quisiste más a mi hermana Georgina que a mí porque siempre compraste esto porque siempre hiciste el otro yo te perdono y cuando terminé de llorar hermanos y en una cosa que yo no pude realmente controlar se abrió la ventana de la de la habitación de la sacristía donde estábamos y se posó un pájaro y cantó de una manera tan hermosa pero tan hermosa que bueno fue inenarrable para mí aquello y cuando salimos de ahí había cesado la lluvia y en mi alma tenía una paz que yo no conocía veía era de noche y yo veía la noche como clara como si me hubieran quitado unas telas de los ojos y lo que más me sorprendió es que para la siguiente temporada del mango pude comer mangos yo no comía mangos porque el mango era una fruta predilecta de mi madre que hermoso que bendición de Dios y que disposición también la tuya para aceptar las cosas que Dios nuestro Señor nos brinda tenemos una llamada en el aire adelante por favor padre reciba la llamada por favor adelante puede hablar muy buenas noches buenas noches como estamos bien bien en nombre de Dios muy contentos verdad claro muchos saludos y abrazos y besos por parte de la familia a todo María Visión y a los que están ahorita en este programa que estoy escuchándolo tiene tiempo que me quiero comunicar con ustedes y pues no me había tocado pero hoy le pedí mucho al Señor que me concediera la gracia de poder entrar a hablar con ustedes por medio de este medio para que quiera yo mi testimonio muy bien mire hay una cosa muy hermosa yo asistí a lugares de espiritismo de lo que acaban de lo que están hablando según servía yo para curar y me amenazaron que si yo me salía de allá iba yo a padecer muchas enfermedades y me iba a ir muy mal pero llegó el momento en que el corazón de Jesús me tocó y no me importó si me moría salí de ese lugar y es para todas las personas que asisten a esos lugares hermanos lo único que les quitan es el dinero hay una persona que se pone atrás de una puerta para que según con un cassette o una persona hace una voz medio rara para que crean que están comunicándose con sus muertos la segunda también les mandan investigar su vida y después les dicen es que tú ay cómo sabe toda mi vida yo lo viví padre y lo viví muy fuertemente al grado de que yo sentía que alguien estaba debajo de mi cama hace experiencias muy duras muy feas pero hubo la luz que me iluminó la del Espíritu Santo y quiero decirles a esas personas que la sanación la liberación la purificación el perdón y la santificación se encuentran al lado de Jesús a los pies de Jesús sacramentado con el rosario en la mano de María porque es la que vence todas las cosas de Satanás y qué mejor médico de médicos y qué mejor que postrarse a los pies de Jesús y allí recibe uno todas las gracias bendiciones y sanaciones para aquellas personas que no creen que Jesús sacramentado está en la hostia yo se los puedo asegurar y meto las manos al fuego porque Jesús late con su corazoncito santo porque he tenido experiencias maravillosas cada vez que recibo la comunión y a través de este canal he tenido muchas gracias muchas bendiciones yo recibí la sanación cuando habló el Padre Salvador de las personas que habían abortado por desgracia me da vergüenza decirlo Padre pero tengo que decirlo porque es un testimonio muy hermoso yo lo hice por ignorancia creyendo que el bebito tenía vida cuando ya se sentía en el vientre pensé que era pura sangre coagulada pura sangre y retenida la que uno tenía pero sea mi ignorancia o no sé que estoy arrepentida y le doy gracias a Dios porque en una sanación quiso el Padre de liberación yo quedé totalmente curada porque no me podía perdonar una cosa tan maravillosa que el Señor en el Santísimo me ha enseñado a perdonar me ha enseñado a amar y aquí estoy a sus pies y a pesar de que fui lo que fui y a pesar de que hice lo que hice Él me tiene en sus brazos la Madre Santísima también y de hoy en adelante también meto las manos al fuego por la santidad virginidad de nuestra Madre Santísima que todos ustedes el Señor los siga iluminando de su Santo Espíritu y lleven a cabo los planes de salvación que el Señor tiene para nosotros tanto para ustedes y para todos nuestros hermanos le pido todos los días al Señor que ilumine con su Santo Espíritu que les dé la sabiduría divina para que ustedes puedan transmitir todo este amor que Él nos tiene y que tarde o temprano gozaremos de su reino de amor porque la fe que Él ha puesto en mi corazón es inquebrantable gracias gracias por atenderme gracias por escuchar mi llamada que Dios los bendiga y los apoya muy bien voy a interrumpir hay un detalle a ver si me puede escuchar la señora y todos los que nos escuchan cuando una persona practica el espiritismo la brujería en aquel momento se casa deja de estar casada con Dios y se casa con Satanás su bautismo queda roto queda roto y entonces queda desecha la unión que tiene con la Iglesia Católica y la unión que tiene con María Santísima también o sea que el bautismo nos hace hijos de Dios hijos de la Iglesia Católica y hijos de la Virgen María cuando una persona practica la brujería rompe entonces su bautismo y se hace únicamente consagrado a Satanás cuando una persona tiene que volver en la confesión no basta decir yo he practicado brujería tiene que decir realmente al sacerdote porque nosotros como exorcistas tenemos que comprender que entonces se tiene que hacer una renovación de las promesas del bautismo es decir que no basta la solución sino también completarlo con al menos este como ideal de decir ya que yo he roto mi sacramento del bautismo lo tengo que renovar diciendo yo fulano de tal o fulana renuncio a Satanás a toda la práctica en concreto que he hecho sea espiritismo sea guija sea lo que sea y después me consagro o sea renuevo mi fe en Dios Padre en Dios Hijo en Dios Espíritu Santo en la Iglesia Católica en la comunión de los santos y en la Virgen María la que nos ha dado a Jesús el Salvador por esa causa ¿por qué? porque he roto todo un bautismo lo tengo que renovar no basta el sacramento de la reconciliación si bien será por enterado de que este sacramento es un exorcismo en sí pero no basta tiene que hacerse completarse con esta verdad que importante Padre gracias por esto que nos dice y bueno aquí llega una llamada es un anónimo que dice a través de la oración y de la sanación se puede se puede resolver y perdonar y sanar el homosexualismo el homosexualismo dice mira nosotros ahora entre los dos la homosexualidad nosotros hemos descubierto que es un mal de antepasados sobre todo es un mal de la parte de incesto de incesto de nuestros padres o de nuestros abuelos etcétera o también de prácticas digamos de de brujería pero en grado sumo entonces de esta manera en la homosexualidad del lesbianismo nosotros lo hemos visto que viene por una raíz de un de un de una decadencia de la lujuria como sería el incesto y que después viene este para nosotros es un demonio que se mete en aquel exceso de incesto y precisamente la lujuria ha quedado precisamente dominada por un demonio que después en sus diferentes generaciones al darse un caso de homosexualidad que decimos que no es ocasionada por inducción sino por la propia naturaleza de una persona entonces en aquel momento viene este demonio para nosotros que somos exorcistas así lo vemos un psicólogo lo podrá decir de otra forma que es una adicción por el cual la naturaleza etcétera etcétera para nosotros es un demonio que lo tenemos que liberar y como lo podemos hacer con esta oración de el rosario de sanación que es además de rosario tiene el don de completar el poder de María de Jesús para unirlo a un acto concreto de renunciar expresamente a este demonio de mis antepasados y también que ha caído sobre de mí bajo esta dependencia María Teresa completa si sobre todo en el caso de la homosexualidad la gente se escandaliza mucho Manuel la gente se escandaliza mucho porque si es que la iglesia católica está cerrada a los homosexuales la iglesia católica no está cerrada a los homosexuales la iglesia católica está cerrada a que se hagan prácticas homosexuales es el criterio ahora ¿por qué? porque es antinatural y una cosa que es antinatural va a traer aberraciones y consecuencias de este tipo en la sociedad es por eso ahora no se trata de que a todas las personas que sean homosexuales las van a agarrar y las van a quemar vivas no de ninguna manera no estamos hablando de eso pero si como dice el padre Pedro nosotros valoramos que para que haya homosexualidad en una familia es porque hubo generaciones anteriores y lo podemos ahorita podemos darles un ejemplo muy claro para que cada quien estudie las condiciones familiares en una familia donde ha habido adulterio donde ha habido uniones libres siendo bautizados hablo ya cuando tienen una identidad espiritual cuando se han dado toda clase de excesos de prácticas sexuales y cuando aún hemos subrayado las prácticas rituales brujeriles mezclando sexo cuando ha habido eso en una familia las generaciones que vienen van a tener tendencias homosexuales en hombres o en mujeres entonces a eso las personas no son patrones psicológicos nosotros lo explicamos desde el punto de vista espiritual porque cuando nosotros hacemos una oración alguna vez llegó una chica que tenía entonces contaba 19 años aterrada dice me interesa yo siempre he sido una persona normal estoy asustada porque de repente me empezaron a gustar mis compañeras en especial una compañera de la preparatoria y no puedo más siento que me estoy muriendo entonces yo empecé a preguntarle oye tu papá no pues mi papá se separaron por esto y esto y esto pero tengo dos hermanas más etcétera los patrones psicológicos eran si bien de una familia disfuncional una familia donde reinaba una autoridad donde estaban cierto tipo de de nomenclaturas normales de una familia pero al momento de llegar al ejercicio de la sexualidad nos dimos cuenta que el abuelo había sido terrible la abuela bueno había engañado al abuelo de todas formas sabidas y consabidas y tíos que habían mezclado homosexualidad con ritos de brujería la consecuencia fue ella empezaba a trastornarse cuando nosotros hicimos una oración de liberación orando para liberar cualquier espíritu de sodomía la chica jamás se volvió a acercar a una mujer ni jamás pensó que se estaba trastornando ni volviendo loca esto pues lo sometemos a su criterio pero nosotros lo sabemos con muchísima experiencia vamos a ir a un corte regresamos enseguida continuamos muchas gracias por seguir con nosotros realmente es un tema fuerte es un tema que va directo que va directo al corazón y que tenemos mucha hambre de escuchar todas estas cosas y de que que se nos hable con toda esta claridad y con toda esta verdad para que nosotros podamos caminar en el camino de Dios con darnos cuenta con todas las cosas que hoy en el mundo existen con este mundo moderno que no es la verdad que no es cierto que ese es el camino que tenemos que tener nosotros un un detenimiento en muchas de nuestras acciones para reflexionar para entender como es el camino de Dios y como es la verdad que somos templos del Espíritu Santo tenemos una llamada más padre tenemos una llamada en el aire adelante buenas noches buenas noches padre quería hacerle una pregunta mire le hablamos seguido veo yo el programa este y ahorita que usted estaba hablando este sucedió aquí en la casa una cosa media extraña si ya se nos metieron un montón de abejas de moscas así grandes como ovejas un montón y andaban huele y huele hacia alrededor y entonces mi esposa lo que hizo le les aventó bendita y les rezó y se fueron perfecto ya son tres veces con esta que que llegan y le y ella les hace lo mismo entonces le quería preguntar que se puede hacer para que ya no suceda esto o por qué eso o qué es lo que no 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 entendemos y de primero felicito a su mujer que ha tenido este regalo de tener agua bendita a mano y si fuera agua exorcizada de exorcizada por un exorcista aunque se la pongo medio difícil pero realmente lo bonito es que lo ha hecho así o sea para nosotros a veces todo lo que son animales como serían hormigas abundancia de hormigas de cucarachas de ratas o de también de abejas para nosotros es para nosotros es un síntoma de miseria y de pobreza que les pueden dar por culpa de brujería o de otras ramas pero empezamos por esta alegría de tener agua bendita que es un sacramental y también precisamente el poder usar el rosario de sanación porque tiene allí un exorcismo en el sentido de que podemos nosotros juntos rezarlo para que en nombre de la iglesia se nos pueda dar esta liberación María Teresa tiene otra idea importante bueno en el rosario de sanación incluimos ciertas frases bíblicas porque la palabra de Dios tiene una fuerza particular la palabra de Dios jamás regresará a Dios sin haber hecho el efecto que necesite hacer hay una frase en la oración de renuncia y liberación que dice porque Jesucristo se manifestó para deshacer las obras del diablo entonces si yo sé que mi llave de acceso es Jesucristo digo porque Jesucristo se manifestó para deshacer las obras del diablo denuncio renuncio y hecho fuera de aquí esta plaga de moscas y de abejas y todo lo que esto significa con todos sus efectos causas consecuencias de atributos sobre mi vida y la vida de mi familia en el nombre de Jesucristo fuera de aquí y rocía su agua bendita y esa ese tipo de oraciones las deberíamos de tener en nuestra boca todos los días debería de ser lo común ¿por qué? porque nos damos cuenta yo me acuerdo hace años cuando me enseñaban a hacer oraciones de renuncia me decían es que María Teresa saque el espíritu de ira que hay en esa casa y decía yo ¿cómo voy a hacer un corte de espíritu de ira? se van a mofar de mí pues todos estaban enojados ahí y entonces un día lo intenté me quedé callada no contesté a la agresión y entonces empecé a decirle en tu nombre Jesucristo le ordeno a ese espíritu de cólera de ira de enojo que hay en mi casa en mi familia que impide que nos podamos comunicar le ordeno en tu santo nombre Jesucristo que salga de aquí para siempre y te prohíbo regresar aquí ¿por qué? porque en esta boca en estas palabras hay fuerza de oración ¿sí? ¿perdón? sí entonces ¿eso es lo que se debe de rezar diario o cada que suceda eso? mejor al menos tómeselo con rezar un tres días al menos para poder decir he cumplido con Dios si se ha quitado que lo más seguro esperemos lo más seguro entonces ya dejemos de rezar ahora hay que hay que ver la situación de que la persona de que ustedes que viven en esa casa ¿cómo está su vida de confesión? si alguna vez han incurrido en cuestiones de espiritismo espiritualismo de juego de ouija de recurrir a talismanes a magia blanca todo eso hay que confesar primero hay que confesar después hay que tomar los sacramentos para fortalecernos para poder ver también la verdad con la luz que ilumina que es el Espíritu Santo ¿verdad? y orar de esta manera esos son los pasos vamos a seguir primero reconozco si yo tengo un pecado tan grave que trajo ese daño a mi vida porque no llegó solo algún motivo tiene que haber no porque ustedes hayan cometido quizá el mal ya está inclusive en esa casa no lo sabemos entonces o alguien que les ha hecho brujería sí pero también una persona tiene que tener fuerza espiritual a través de sacramentos y de vida de oración entonces primero reviso mi confesión si yo no he incurrido en prácticas contrarias a mi compromiso bautismal después la toma de sacramentos para tener fuerza espiritual y en tercer lugar bueno hago esta oración regando el agua bendita bueno pues hemos escuchado tu nombre es Esteban Torres Opoca Esteban ¿de dónde nos llamas? de de Ciudad de Alta Mirano Guerrero bueno Esteban que lindo pero hoy les pido que hagan una oración por mi familia correcto claro ahorita la adoración gracias Esteban por tu llamada y bueno realmente ha sido muy importante esto que nos dicen el padre y María Teresa acuérdate nuestra confesión es el primer paso importante que tenemos que limpiar que sanar y hablar con toda esa claridad y con toda esa verdad porque muchas veces esos actos pueden ser esas consecuencias son producto de nuestros actos entonces cuando hay confesión cuando hay oración cuando hay rosario y cuando hay estas oraciones de liberación que podemos usar y que estamos muy olvidados de usarlas nosotros pues las debemos usar ¿a dónde podemos conseguir el rosario de sanación allá? aquí mismo aquí en María Visión se puede conseguir el rosario de sanación es que en una ocasión también lo pedí y no me lo han mandado bueno pues hay que vamos a seguir este si hay algún a lo mejor alguna situación fue por por alguna situación de problemas o alguna demanda o que no habría pero se se pondrá atención para tener los rosarios de sanación para poder enviarlos a quien los esté solicitando y es importante así como te digo que bueno hoy ha sido el tema el rosario de sanación porque es una un rosario que nos está ayudando a ir liberándonos a ir caminando más limpios más más este en el camino de Dios no te no con esto quiero decir que no reces tampoco cuando no hagas el rosario de sanación no se rece el otro rosario que es el rosario siempre es importante hay que rezarlo y como también dice los cenáculos de oración como el movimiento sacerdotal mariano que son cenáculos fuertísimos lo que está pidiendo la Virgen María pero son estas misericordias de Dios como hablábamos al principio del programa que difícil que momentos tan difícil habrás pasado en esta situación con tu mujer en estos acontecimientos en esa crisis donde entraron todos esos animales ahora imagínate salir nosotros en este mundo en esta ciudad con todos nosotros que muchas veces actuamos peor que los animales entonces es necesario nosotros empezar a oír y escuchar y a poder confesar como debe de ser y dejarnos guiar con esta oración de sanación para entender mejor el camino de Dios si está bien muy bien un abrazo señor Dios te bendiga mucho y reza estás puesto aquí en la oración con el padre y con María Teresa y con María Teresa y con la santa claro que sí gracias Esteban pues realmente padre María Teresa gracias es algo muy importante darnos cuenta y que que el mundo hoy esta oportunidad que estamos teniendo yo no sé cuánto va a durar no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que la misericordia de Dios está actuando y que el mundo se está desequilibrando y se está desenfrenando y que estas consecuencias si no las si no las paramos las cosas pueden ser cada vez más graves y nosotros tenemos familias tenemos hijos hay niñitos hay niñitas que tenemos que responder por ellos y que darle cuentas al Señor de nuestra vida y de nuestros actos y bueno te parece que tenemos una llamada otra llamada adelante escuchamos lo veo muy delgado espero que no esté enfermo a los dos los dos se ven muy delgados de donde nos llamas estoy hablando de aquí de Catepec padre ah gracias tengo un problema un poco muy muy fuerte sí sí después de 10 años de matrimonio me di cuenta que mi esposo se fue se fue iba y venía iba y venía me decía que iba con su familia y nunca estuvo con su familia estuvo con otra mujer mi esposo tiene 28 años actualmente la mujer que se fue tiene 44 el problema aquí es que ya me desesperé porque descubrí que esta mujer su familia se dedica a cosas no independientemente de la buquería está en cosas muy gruesas como secuestros como robo de autopartes él se está hundiendo padre yo no me quiero un tipo no sé qué hacer padre estoy desesperada me llega del momento la ira de repente me llega la depresión me llega esta oración desde que me enteré que le andaba con esta mujer desde hace 6 meses rezar el rosario diario en familia con mi niño de 9 años diario lo rezamos en la mañana antes de ir a la escuela y de regreso y en la noche yo no encuentro solución yo no encuentro que Dios me hable si yo le he consagrado mi vida le he consagrado mi matrimonio a él porque no me escucha padre he recurrido a varios sacerdotes y no he logrado que él me venga pero mire 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 si usted reza si usted reza pongamos 10 y la brujería que le han hecho es 40 y todos los males que están haciendo más la brujería como usted dice realmente usted tiene que ver que si usted reza 10 reza un rosario aunque sean dos pero no hace un rosario de sanación el rosario de sanación para nosotros es liberar exorcizar y sanar toda la brujería que le están haciendo porque el rosario en sí es incompleto diríamos por su fuerza porque Jesús tiene cuatro formas de rezar entonces de las cuatro formas cuando tiene que ocupar un exorcismo para sacar demonios o sacar enfermedades crueles pues tiene que ocupar precisamente el don de exorcismo si usted reza tres formas que usted le han enseñado pero puede unirlas a la última entonces este poder de Dios si a usted en vez de rezar 10 de potencia por los 40 que le están tirando de magnitud diríamos demoníaca para romper su matrimonio y romper la mente de su marido para que él no tenga inclinación hacia usted ni recuerdo etcétera porque es parte de la brujería el romper la memoria el romper por control mental y tantas cosas que usan ellos por bebida digamos de tantas cosas que podríamos decir desde la regla de la mujer que imparten allí tantas cosas que utilizan precisamente mezcladas con brujería no sé si me va a entender si su rezo es 10 de potencia le hacen 40 de daño entonces ahí está el problema señora entonces tengo que hacer un exorcismo o usted conseguir el rosario de sanación allí está la oración de exorcismo y la verdad padre puedo comulgar si con más razón colines y más ahora que está precisamente tan atacada ahora es cuando debe debe precisamente para poder comulgar tener la protección de Dios y con la protección de Dios rezar el rosario y el rosario de sanación y así a nombre de usted a nombre de su esposo y de su hijo para que de esta manera se gane esta batalla siempre cuando haya una confesión claro si está si está en gracia de Dios me refiero ok perfecto reina lo que pasa yo pensé que no podía yo voy a volver a comulgar porque claro cuanto más razón ahorita reina bueno gracias y disculpe no tranquila revés gracias a ti los amo mucho venga que tienes que Dios está contigo para salvar con la Virgen María y San José tu matrimonio tienes que hacer esto y verás que tu matrimonio está salvado pues Dios lo escuche padre y quizá a lo mejor Dios quiera alejarme de esta persona porque ya le tengo yo mucho miedo no 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 cuando tu rezas el rosario entonces en aquel momento haces que San Miguel Arcángel San Gabriel y San Rafael te cubran con el manto de María con el corazón de Jesús y no tengas miedo que no va a pasar nada bueno si yo sé que estando con él no me pasa absolutamente Dios es más poderoso Dios es más poderoso que el demonio por tanto tu ten confianza en Jesús y deja porque el poder de Jesús es más grande si otra cosa padre rápido además que hizo la oración en el programa pasado de ayer estaba cerré mis ojos y vi una sombra blanca si esto puede ser precisamente como pero nada más de un ojo no de los dos ah de uno te faltó abrir el otro lo que nosotros recomendaríamos por prudencia es que no debemos de tener una visión espiritual no somos quien va a ponerle cortapisas a Dios pero si vamos a asegurarnos de caminar en una fe que no necesite ese tipo de manifestaciones por lo tanto lo que puedes hacer es decirle Señor Jesucristo así como le hacían los videntes en Fátima si es Señor Jesucristo en tu santo nombre yo renuncio a toda visión que no provenga de ti y le ordeno que se vaya de mí y bueno si es de Dios se quedará si es del mal se irá bueno gracias y disculpe gracias gracias que Dios te bendiga mucho y ahora estarás en la oración del Santísimo y bueno pues ya realmente aquí tenemos otra llamada que es otro anónimo que dice que puedo hacer que puede hacer por su esposa se metió a practicar la brujería y él también fue con brujas para que le hicieran una limpia que puede hacer él para sanar y que puede hacer para ayudar a su esposa que no quiere acercarse a Dios está perdida y confundida que puede hacer por sus hijos para que no les dañe las acciones de los papás pues es prácticamente lo que estaba aconsejando el padre Pedro primero el marido que sepa confesión que vaya a la confesión que vaya a la comunión que empiece precisamente con el rosario de sanación hacerlo a nombre de él a nombre de su esposa y de sus hijos si los tiene ¿por qué? porque de esta manera el sacramento del matrimonio tiene el poder de unir y entonces Dios Jesús que es más poderoso que el mal hará que Satanás se vaya quitando y a su esposa le quitarán las ganas se les quitará las ganas de practicar brujería nosotros tenemos muchos casos que gracias a Dios se han solucionado así reina bueno pues parece que tenemos otra llamada si tenemos esta llamada adelante bueno buenas noches buenas noches reina habla la señora Mónica Muñoz de Domínguez de aquí de Martínez de la Torre Veracruz para saludar al padre Fray Pedro y a María Teresa que quedamos muy contentos cuando vino acá a Martínez y todavía tenemos ese rico sabor de boca nos dejaron llenos de paz saludos a todos de la Mónica gracias si padre lo queremos muchísimo y lo esperamos aquí nuevamente estamos haciendo los trámites para que vuelva usted aquí órale es que mire padre aparte de saludarlos y saludar a todos los del panel y darle gracias a Dios por esta llamada yo quisiera padre que usted nos explicara aquí por la televisión mire están pasando muchas películas porque esta esta del aro del señor de los anillos de Harry Potter y los que tenemos hijos adolescentes pues se mueren de ganas por ir a ver estas películas yo fui a ver una y yo vi que hay encantamientos hay símbolos que yo no sé qué son y yo la verdad salgo muy perturbada de las películas entonces mis hijos me preguntan ¿pero en qué te vas a mamá? para ti todo es malo todo es esto y yo quisiera para decir rápidamente o no sé si se puede así de tiempo que nos diera una explicación qué peligros hay o qué podemos nosotros en qué basarnos para decirle a nuestros hijos que no vean estas cosas ¿verdad? porque pues se están dañando quedan muy quedan unos muy perturbados pues de ver estas películas pues tienes toda la razón Mónica a ver María Teresa tú que fuiste a ver la película yo me quedé sin ella bueno todo esto es la enseñanza también del Padre Pedro mira Mónica lo que podemos explicarles a los hijos es que existen nuestros sentidos pertenecen tienen un grado de pureza como nos decía Manuel en el mundo tan complejo en el que vivimos tan saturado de maldad evidentemente nuestros sentidos se atrofian cuando tú estás en contacto con cosas que son del mal aunque sean sutiles el mal tiene un efecto sobre los sentidos les voy a contar una cosa durante mi adolescencia yo era una fanática de los Beatles como cualquier adolescente de mi edad resulta que yo siendo una persona altamente sensible a la vida espiritual cosa que mis padres no habían descubierto porque no tenían la educación para hacerlo llegó un momento en el que yo intenté suicidarme porque estaba yo profundamente deprimida posteriormente que estuve yo en tratos con un psicoanalista y todo esto yo ahora me doy cuenta que el problema que yo tenía era que mi percepción espiritual del mundo era alta entonces yo no toleraba esas canciones llenas de mensajes del demonio porque así lo es ahora yo podría escribir un libro sobre esto y eso me llevó a aislarme a sentirme deprimida nada más de oír ciertas canciones que no eran del tono ni de la letra tan malvadas como son ahora entonces yo lo viví tengo las muestras de esto en mis manos y la visita obviamente al hospital consecuente entonces estas películas a la mayoría lo hacen para que sea un boom publicitario y ustedes jovencitos hijos de Mónica y de cualquier otra persona y yo por qué no voy a ir a ver eso si todos mis amigos hablan de lo mismo pues porque hay que tener valor para ser de Cristo hay que tener valor y hay que decir no voy a verla yo no voy a ser cómplice de tales o cuales acciones es como como aquí en México se trató el punto de la película del padre amaro vamos a ver yo no tengo nada que ver porque yo no voy a dar mi dinero para que sigan enlodando a la iglesia la iglesia con cualquier otra institución tiene muchos defectos pero yo no voy a pagar para eso así como tú Mónica les explicas y otras mamás les explican a sus hijos no pueden ver pornografía porque ensucia tus sentidos y tu forma de percibir el amor y el amor de pareja y eso te hace un crimen de la misma manera las películas que están llenas de satanismo no nada más las películas de magos estas si no me acuerdo la película aquella de Francis Ford Coppola una de guerra terrible yo salí perturbada de la película y dije que cosa tan horrible es esto era una película horrorosa donde vemos muertes y vemos una serie de cosas maquiavélicas satánicas espantosas que no sé no existe nombre para justificarlo pero justamente nosotros no estamos tratando de vivir en el castillo de la pureza sino decir yo no me puedo hacer cómplice de hacer tales o cuales cosas porque aunque esto sea la moda yo no puedo participar de esa moda porque envenena mi alma y va a ser que yo vea la vida de una manera perturbada voy a tratar de conservar mi vida en el bien aunque para los demás sea tonto a veces los que amamos a Jesús pasamos por tontos yo estoy muy de acuerdo nada más un detallito ya sé que hay que ir corriendo a otro lado y es en la película precisamente de Harry Potter es la mezcla entre lo que podríamos decir lo de Dios y lo brujeril bajo trolls bajo enanos de trolls de vampiros de toda clase de mezcolanza uniéndolo lo bueno con lo malo para que aparezca un mismo mundo y que esté mezclado en el mundo natural en el mundo que vivimos de una forma normal y entonces no precisamente nosotros tenemos como tendencia siempre de Dios separar lo bueno de lo malo y así hacer que realmente la película nos tropee un mundo en el cual todo esté unido y todo esté en un panteísmo que llamaban antes un panteísmo de mezclar todo con todo para que el bien y el mal se mezclen de tal manera que sea una confusión donde nunca se vea el bien que es bien y el mal que es mal porque todo está conjuntado cuando uno es de Dios como decía de la pornografía como decía de otras cosas realmente nosotros tenemos que buscar la unidad en Dios pero no la unidad con Satanás esto sería darnos cuenta que hoy el mundo presenta una cantidad abrumadora de cosas que nos hacen mucho daño que abrirnos al corazón de Dios para darnos cuenta de la realidad de lo que son los medios de comunicación de lo que es todo esto de la brujería de lo que son nuestros antepasados tenemos la oportunidad todavía hoy en vida de reconstruir nuestra vida de reparar nuestra vida y de que Jesucristo restaure las cosas y las ponga en su lugar por eso es un llamado importante de María Santísima oren 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 y ahora nosotros vamos a esa oración delante de Dios en el Santísimo continuamos